Mañana. No te alejes de Saúl, por favor. Él te ama, yo lo sé, hija. Las cosas son mucho más difíciles de lo que usted cree, señor Azucena. Todo se acerca al límite. ¿Qué haces? ¿Viniste a matarme o a liberarme? ¡Quieto, no hay nada! ¡No hay nada, quieto! ¡Mira, por supuesto! La Doña. Mañana a la una por Telemundo. Tu canal siempre.